¡Gorro la remera, chicos! ¡Gorro la remera! ¡Venimos, no se olviden, muchachos! ¡Llevar el gorro y la bandera! ¡Vamos, chicos! Entra del mano ya para esta ilusión de sacarnos esa espina que nos quedó el 8 de diciembre pasado con Boca y bueno, vamos a dejar todo dar una alegría a la gente que se lo merece el equipo se lo merece Gandolfi, se lo merece la gente que no abandonó nunca tuvimos muchos años en el argentino y vamos a dejar todo por taller, che! En la parte de abajo está el cholo, el tren después el escudo al medio las manos mías agarró el alambrado y un pedacito del arco de Córdoba Rosario y ahora Mendoza ¿Cómo le pasaron allá? Espectacular muy lindo todo, todo bárbaro la gente, la tribuna, así que ahora lo mejor. ¿Y para Mendoza con quién vas a ir? Con mi marido, con amigos. Con mi papá y mis hermanos como siempre. ¿Hincha de la T desde cuándo? Desde chica ¿Siempre acompañando talleres? Sí, siempre siempre. Fuimos a Rosario, ahora vamos a Mendoza, así que con toda la familia siempre. ¿Expectativas para este partido? Y esta es nuestra oportunidad, así que la tenemos que aprovechar. ¿Goles de quién? De Esquivel y de Santos ¿Familia completa? ¿Hasta el perro va a ir? Por supuesto. Sí, encima venimos a retirar una entrada, así que ¿Pero el perrito tiene entrada? Sí, por supuesto. ¿Hablando en serio lo van a llevar a Mendoza? No, no No, 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 se va a quedar acá Ay, bueno, ¿va a alentar a la T desde acá? Por supuesto, por supuesto ¿Quiénes van a ir allá? Familia completa, 4 o 5 vamos